Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer este look. Cuando quieres salir, no quieres tardarte tanto tiempo, pero te quieres verte que... Misteriosa. Como que así nací, con estas mejillas rosadas y estos labios. Y estos ojos sombreados. Así salí de la vida. Bueno, pues nuestro primer paso es tener la cara lavada para empezar el maquillaje. La verdad es que este paso yo no lo voy a poner como tan desarrollado porque a mí no me gusta... No me gusta ponerme como tanta base y maquillaje y así. O sea, realmente yo lo único que hago es hacérmelo en los ojos y ya. Entonces, cuando sí quiero como ahí hacerle el cuento. Le pongo tanto corrector o tantito como en la zona T. Ya saben, este look es como para cuando quieren salir, pero no se quieren ver demasiado maquilladas. No se quieren ver too much, pero tampoco quieren decir de que, ah, no, pues no estoy maquillada. Entonces aquí le van a poner, es un look para poner como un toque de esfuerzo. Entonces lo primero que van a hacer va a ser de que hacerse su rutina de cara. Yo me voy a poner corrector, como se los dije, es muy buen tip. Voy a poner tantito corrector en el párpado porque así va a pegar más la tacha. Por tacha me refiero a sobre. Vean cómo cambia. Así cambia, así cambia. Lo segundo que van a hacer, o lo segundo que yo normalmente hago, es pintar las cejas. Ahora, lo que normalmente hago es la paso por abajo. Luego hago un piquito aquí. La paso por arriba. Entonces ya queda como más definida. Y empiezo desde acá. Pero no rellenándola de eso, nada más como con rayitas. Para que no quede como tan, tan pintada. No es que no queramos vernos maquilladas. Es que queremos quedar como un look más tenue. Por decirlo así. Hacemos la misma. Está en cada patacón. Y bueno. Lo siguiente que yo siempre hago es ya como la parte del blush y del iluminador. En este caso nos vamos a poner el iluminador. Porque es un look como que quieres acá. Hacer parecer que le echaste ganas. En mi siempre le echamos ganas. Si ustedes no se quieren maquillar un día. No se maquillen. No pidan perdón. Se me olvidó mi brocha allá atrás. Muchas personas siempre dicen de que hay perdón. Hoy no me pude maquillar. Mujeres, personas que se maquillan. No pidan perdón por no maquillarse, ¿saben? No maquillarse está bien. Ustedes decidieron no verse así. Porque pues ustedes son bonitas. Como sea. Si desean maquinarse es porque ustedes quieren. Porque quieren divertirse. Y en la neta uso el maquillaje como diversión. O sea, no tanto como que. Es que si no me veo fea. No, no, no sé. Es como. Have fun with it. Y. Nunca pidan perdón por no maquillarse. No las quiero escuchar. No los quiero escuchar. No les quiero escuchar. Pidiendo perdón. Porque un día. No se maquillaron. Pero bueno. Escogen un tono medio rusinga. Y escogen otro tono que sea como. Este metaluco de aquí. Este es muy poquito. Como. Para que nada más nos dé ese brillo. Como color cobrizo. Ahí está. Este es nuestro. Protagonista del día de hoy. La paleta de Colourpop. Give it to me straight. Yo la tengo desde hace tiempo. Es una muy buena paleta. Porque tienen los colores como muy. Muy usables. ¿No? Para toda ocasión. Y los. Que son como de brillito. Los shimmery. Están súper buenos. O sea. Así. Si pigmentan. Denso. Aquí si pega la tacha. Y por tacha me refiero. Otra vez a las sombras. Entonces van a tomar este que se llama. Downright. Este de aquí. O uno parecido. Y con una brocha un poco amplia. Vamos a hacer toda la ceja de. Bueno. Toda esta parte de acá. Como todo lo de afuera. Así. Un poco. Para que se vea como nuestro sombra va así. Miren. Ahí está. Para agarrar un color. Como es el Frank. Que está aquí. Este de acá. Y. Una brocha de este tipo. Porque lo que vamos a hacer. Va a ser como en la línea. Vamos a darle un poco de sombreado. Pero en la línea un poco amplia. Ahí queda. Ahí queda. Y luego. Vamos a tomar. Ese mismo color. Pero ahora con una brocha un poco más pequeña. Yo tengo esta chiquita. Para hacer como aquí. Una pequeña puntita. Para bajar la sombra. Y que sea como. Y ahora déjenme mirar. Ay. Es que ya se me durmieron las piernas. Vamos a agarrar este. Vamos a hacer. Así. Así. Vamos a unirlo con lo de arriba. Y lo difuminamos tantito. Agarramos otro besos. Pero ahora con el otro ojo. Ay. Me piqué. Ay. Cuidado de no picarse el ojo. Carnalas. Carnales. 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 Y ya que tenemos como esa leve sombra. Vamos a tomar. Ya sea una de estas cositas. O. Ya sé que nadie las quiere. Y nadie las usa. Pero realmente son útiles. O sea. A mí se me hacen útiles. Para cosas que son como muy pequeñas. Para difuminar. Olvídenlo. No está tan buena. Ay bien. Si lo crees. Lo creas. Pero bueno. Luego tomamos este color. Que es como un. Morado. rosa. Y nos vamos a hacer la raya de aquí abajito. Y nos vamos a darle más profundidad a este asunto. Vamos a hacerlo más rosa. Ahí está. Entre más rosa lo quieran. Ven como resalta el ojo. Resalta un poco el ojo. Como nos vemos maquilladas. Pero no es como. Ah. Vas a ir a unos 15 años. Que nada tiene de malo. Pero a mí. Entonces siempre hay días. Donde te sientes diferente. Un día quieres ir a unos 15 años. Y otro día no quieres ir a ninguna paz. Otro día quieres sentirte en el sueño. Drama. Y otro día no. Entonces vamos a dejar estos dos. Ven como se ve. Como que sí. Como que no. Como que nací viéndome así. Salí del vientre de mi madre. Con estas sombras rosas. Vamos a agarrar un lápiz café. Y lo que vamos a hacer es. Agarrar nuestro. Oye. Dejen de acercarnos. Párpado. Agarrar la punta de nuestro ojo. Y darle. Así. Para que hagamos un poco más largo el ojo. Así. Ahí está. Entonces tenemos nuestro ojo más largo. Y nadie se dio cuenta. Bueno. Este es un extra. Pueden dejarlo hasta ahí. O pasarle el desnidador un poco más arriba. Ahora voy a hacer este. Porque si no nos queda chueco. Ahí está. ¿Cómo se ve la luz? ¿Cómo se ve acá? Tomamos finalmente. Bueno. Casi. Paso final de los ojo. Tomamos nuestro rimel. Nuestro enchinador de pestañas. Como sea que se las enchinen. Una vez una amiga. Me enseñó a enchinármelas. Como. Como cuchara. Pero la verdad es que nunca me he podido. Enchinar la pestaña. Luego nos ponemos aquí. Como ven acá. Algo que a mí me gusta hacer es. Literalmente se ve mi cabeza. Pero para que no hagan esto. Porque a mí se me hacen dar ruidas aquí. Nada más levanten la cabeza. A ver esto. Sin necesidad de levantar la frente. Ahí está. Ahora los últimos pasos a los labios. Para este. Pues. Como look. No necesitan como. Tanto labio. Si quieren. Como les digo. Ustedes hacen de. Sucar un papalote. Y. Pues muchas veces dicen. De que. Ah esto está cool. Y luego le pongo esto. Como los jueguitos de Barbie. En online. De hace años. Pero bueno. Nosotros vamos a ocupar. Un labial un poco moradoso. Y. Un gloss. O un bálsamo de labios. Para como darle ese efecto. Mira. Me puse labial. Pero son mis labios naturales. Ja 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 ja. Ok. Todos sabemos que no. Porque si realmente. Fuéramos naturales. Al 100%. No existían los brackets. Ni los tintes. Ni las depilaciones. Sabes. La gente que dice. Ay. Es que prefiero a las personas naturales. Bro. Sabes. Los brackets no son naturales. Sacarte las muelas. No son naturales. No. Sabes. De que. Depilarte la entreceja. No es natural. Depilarte la axila. Tampoco es 100% natural. Ay. No sea. No hay como. Realmente. Si siento que si todos quisiéramos ser naturales. No habría nadie natural en este mundo. Nadie. Las cremas no son naturales. El skin care no es natural. O sea. Si fuéramos naturales. Seríamos unos unga bungas en la selva. Entonces. Ustedes hagan lo que quieran. Ustedes. Vence por donde quiera. O sea. Si. Hagan lo que quieran. Es el mensaje. Pero ahora vamos a los labios. Al piso de mi cuarto. Ahora vamos a usar. Este tipo de labial. Este es de Saizong. Es como moradito. Porque. No sé. Siento que a mí no me quedan tanto los labios morados. Este me lo regalaron. Pero lo que yo hago es como. Para no decir. Lo desperdicio o algo así. Nada más me pongo como. Tranquilita. Y ya queda así. Ahora. Nuestro segundo amigo secreto. Va a ser. Un labello. Una pomada. Un globo. Lo que quieran. Una rama sabonera aquí arriba. Como para darle el. Último toque de humilde. Y listo. Chequense. Vieron que fue súper sencillo. No tardamos nada. Y. Pues realmente. No necesitas tantas cosas. O no necesitas tan. Colores tan específicos. Espero que les haya gustado. Que. No sé. Lo hagan. Si lo hacen. Me etiquetan. Me dicen en Instagram. Ey. Checate esto. Me lo armé. Y así. Adiós. Y así. four. Y...